Andalucía ha sumado 41 fallecimientos por COVID en la última jornada. Es una cifra bastante considerable y sin embargo es la menor desde el pasado lunes. En cuanto a los nuevos casos, según los datos aportados por la Junta de Andalucía, se han registrado más de 4.000 nuevos casos en las últimas horas. Sevilla repite por tercer día consecutivo, como la provincia con más casos diarios, seguida de Granada. Los hospitales andaluces mantienen 517 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos por COVID sin cambios en 24 horas después de 26 jornadas con subidas consecutivas y vuelve a bajar por cuarto día, seguido también la cifra de hospitalizados hasta los 3.329. Sin embargo, estos datos nos recuerdan que no podemos bajar la guardia.